Hola chicos y chicas, soy Andrea y hoy os tengo preparada una receta de bizcocho. Es súper sencillo porque además las medidas se hacen con un yogur, no tienes que pesar nada. Así que vamos a ello. Os voy a decir qué necesitamos. En primer lugar necesitamos un yogur, un yogur natural o un yogur de limón. Yo tengo un natural azucarado. Necesitamos también aceite de girasol o aceite de oliva suave, azúcar, harina, tres huevos, un sobre de levadura, ralladura de limón y una pizquita de sal. Las nueces son optativas. Yo las voy a echar después para que la parte de arriba tenga nueces, pero eso cada uno a su gusto. También otra opción que puedes hacer es echarle pepitas de chocolate cuando tengas la masa. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hacer la masa es poner nuestro horno a precalentar. Entonces tenemos que ponerle la temperatura, el calor arriba y abajo y lo ponemos a 200 grados. El tiempo lo ponemos después. Yo ya lo he enchufado pero luego lo goteo el tiempo. Empezamos. Lo primero que vamos a echar es el yogur. Yo lo voy a hacer con las varillas pero se puede hacer también con la batidora de mano. Ahora echamos una medida de aceite, una medida de yogur. y dos medidas de azúcar. Una. En esta receta también se puede utilizar en vez de harina blanca, de azúcar blanca, azúcar moreno. Lo mezclamos bien. Si quieres por favor. Lo mezclamos bien y cuando esté bien mezclado le añadimos la ralladura de limón. También le podéis hacer ralladura de naranja en vez de limón y le podéis echar un poco de zumito de limón. Y los tres huevos. Y lo movemos. Y lo movemos. Vamos a... Ahora vamos a añadirle la harina, la levadura y la pizca de sal. Tenemos que echar tres medidas de harina, tres medidas de yogur. Vamos a añadirle la harina. Vamos a añadirle la harina. Vamos a añadirle la harina. Ahora le vamos a echar el sobre de levadura. En la receta pone que echemos un sobre, pero yo eché medio la última vez que lo hice y quedó bien. Ahora batimos. Y le echamos una pizca de sal. Muy importante, chicos y chicas, cuando lo hagáis, que recojáis luego todo y no lo dejéis tan sucio. Ya hemos recogido un poquito la zona de trabajo y seguimos moviendo. Tiene que quedar una masa homogénea. Cuando esté todo bien mezclado, lo echaremos en el recipiente. El recipiente, yo he utilizado un recipiente de lata que se puede meter en el horno. Importante utilizar un recipiente que sirva para el horno. Y le he puesto encima papel de horno, pero antes lo he mojado y lo he escurrido para que se adhiera mejor a las paredes del recipiente y no se quede con dobleces. Bueno, esto ya estaría. Y ahora vamos a echarlo en el recipiente. Si le queréis echar pepitas de chocolate, antes de haberlo echado aquí, tendríais que haberla echado en el cuenco con la masa y lo hubierais removido. Yo voy a echar unas nueces encima, que le da así un toque crujiente. Bueno, pues hemos pelado las nueces, las tenemos aquí con 3 o 4, sirve suficiente. La masa es así un poquito de cachos más pequeños. Y las colocaremos por encima del bizcocho. Como he dicho antes, esto es opcional, si a alguien no le gusta nueces o es alérgico o algo así, no hace falta que las echen. No es imprescindible en el bizcocho. De hecho, la receta original no lleva nueces. La he añadido yo. Bueno, ya lo tendríamos. Ahora lo metemos al horno, en una posición media alta, la rejilla. Lo entramos dentro, bajamos la temperatura a 180 y lo tenemos que poner 45 minutos de tiempo. Ahora, a esperar. Chicos y chicas, vamos a ver cómo va el bizcocho. Tenemos que clavarle un cuchillo o algo y si sale limpio, es que el bizcocho está hecho. Pues, a esto ya le queda poco. Un poquito más y lo quitamos. Un poquito más y lo quitamos. ,, Gracias por ver el video.